No tengo mucha plata, pero tengo cobre Aquí se baila como baila los pobres El primero es de hacer a su arribo Al cuadrilátero Porque calidad y madera luchística tiene En cada uno de sus presentaciones Reciente para el fin Desde el pasado de Australia Desde la tierra Y desde el tal oriente Llega el luchador Más extraño, más extravagante de los cuadriláteros Me refiero a Ale Por la esquina contraria Directamente El abuelo Tamaulipas para el mundo Así como usted lo miró En radio y en televisión Llega sin duda Un luchador Que pone a temblar A los más grandes A los ídolos Y dentro de su categoría Hoy por hoy Ya es mundialmente conocido Técnico entre técnicos Me refiero A la ciudad de la ciudad de Tamaulipas Llega el luchístico Y en la ciudad de Tamaulipas Y en la ciudad de Tamaulipas Y en la ciudad de Tamaulipas Una palabra La frase Más popular hoy por hoy Fúyase 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 El amo y señor de las cuerdas El amo y señor de los partes Así como lo que hubo Aquí en México Y en cualquier otro lado Amén 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 Así como lo dice el campeonato Que es un campeonato supremo Merece una lucha suprema Y no hay otra manera Que esta lucha sea sin reglas Sin descalificación Dice que eres un luchador completo Que en todo terreno Demuéstrala a la gente Que puedes luchar Todo terreno Lucha sin reglas Por el campeonato supremo de RGR Buenas noches Rosa Mi nombre Yo te lo he mostrado Más de una vez Y creo que la gente Es testigo de eso Pero aquí los que tienen la palabra La última palabra es la gente ¿Quieren una lucha sin descalificación? ¿Quieren una lucha sin reglas? Está decidido La gente lo decidió Lucha por el campeonato supremo Aquí en RGR Lucha sin descalificación Los que走aron en la primera calle La gente lo decidió Si lo que es la gente Para que se convirtió Un campeonato supremo de brave En RGR ¡Vamos a las que se convirtió! ¡Vamos a las que se convirtió! ¡Vamos a la de la la de la la de la la de la 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 de la la de la la de la la de la de la la la... por la escala colombiana Laredo T vamos a ser con Lady Flubber el rey se convienta el chapín Laredo 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 ¡Cállate! 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 ¡Otra! 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 ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Há consumido orden! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Déjalo cabrón! ¡No te vas a matar! Habrá espacio, habrá espacio. ¡Me vas a matar! ¡Sale! ¡Maldé! ¡Maldédo! 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 Ares mostrando su lado en el mar rudo. Más, 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 más. Más, más, menos. ¡Virus! 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 ¡Várate, várate, no te metes! ¡Vamos! ¡Vamos! Laidelidad de Santa María ¡Vamos! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! Si da murgan, nos vamos en casa ¡De fracías y nos vamos en casa! ¡Esto es lucha! ¡Esto es lucha! Esto es lucha Esto es lucha Esto es lucha Esto es lucha ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A loco! ¡Suscríbete al canal! 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 URGR Tiene Nuevo campeón Tumbrado Se ven en horas Sí, señores El día de hoy Es para la historia Porque URGR Luce libre Tiene Nuevo campeón Sucreo Sin duda En una de las mejores lutas En dos mil veinticuatro Dos mil veinticuatro Y lo que venga El público conocedor Reconoce El talento De estos Los colosos de los cuales Lácteos Y una vez más La audición Premia Consiguió un efectivo a esta lucha La audición vuelve a premiar Esta lucha Porque sin duda Este encuentro Es para la historia Empieza a llover Dinero Inespectivo En un anilátero La audición libre mexicana, aquí está el testigo de que nosotros venimos a comprarnos la madre y ustedes, como agradecimiento nos den esto, ustedes están pagando más que un boleto por este espectáculo, ustedes se lo merecen, gracias afición, gracias público y arriba la lucha libre mexicana Menores te conozco desde hace años y hoy hoy te gané bien, te gané sin trampa y mis respetos te acabas de ganar mis respetos cabrón porque tú también le echaste huevos y luchaste con el corazón luchaste con pasión y se lo entregaste al público un aplauso también para este cabrón gracias RGR gracias a todos ustedes a todos mis compañeros investidores a todo el staff que hace que esto sea posible gracias hoy nos sentimos agradecidos